¡Pero yo no soy la amante de nada! No tiene por qué explicar absolutamente nada. ¿Tiene por qué? Porque dijo que me iba a tirar de las mechas y estuvo hablando peste de Diego. Rocío no pudo decir eso. Sin embargo, lo dijo, yo lo escuché. Está bien, está bien. Lo dije, me disculpo. Bueno, basta, basta, por favor, basta de problemas, Rocío. Me parece que te vas a tener que retirar de esta casa porque estamos en plena discusión familiar, ¿sí? Está bien, vos sacame las manos de encima. Es Carpeli, yo me voy. Pero cuando tenga un minuto necesito hablar con usted sobre su hijo. Yo también necesito hablar con usted. Sobre su hermano y sobre usted. Ah, mire usted. Si la señora tiene que hablar sobre Diego, tengo que estar yo porque yo soy la madre. Después le va a contar su marido. Ex-marido. Es lo mismo, señora. A mí no me interesa meterme en la vida de los demás. Pero yo no puedo meter esta casa de los... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde va? ¡Oh! Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar o no en la vida promesarás, hay que trabajar. Yo no sabía que vos cocinabas para la gente sana. Lo que pasa es que tuve que ampliar un poco la oferta porque necesito trabajo. Ah, pero vos vas a trabajar muchísimo. Porque cocinás muy bien vos. Tendrías que poner un restaurante. ¿Yo? ¿Yo? Sí. Sí, sí. La clienta que me estaba haciendo el reparto me dijo que yo cocinaba tan bien que podía poner un restaurante. Y a mí al principio me pareció una locura. Pero después lo pensé, lo pensé y... ¿Qué estuviste maquinando? Yo creo que vamos a salir adelante y que tenemos que luchar. Y una manera de luchar es, en ese local, poner un restaurante. ¿Vos y yo un restaurante? Sí. Pero yo no sé nada de ese rubro. Bueno, pero yo sí. No, lo que vos sabés es cocinar. Pará, no te ofendas. Vos sos una gran cocinera, pero no tenés capacidad para manejar un restaurante. Es una empresa, un restaurante es una gran empresa. Yo tengo una empresa. Preparo comida y la llevo a domicilio. Eso es una empresa. No, no, no. Lo que vos tenés es un negocio casi artesanal. Porque vos cocinás, haces los pedidos, pero un restaurante es diferente. Tenés proveedores, tenés que manejar el personal. Es una tarea mucho más importante. ¿Vos pensás que yo soy incapaz para manejar una tarea tan importante? No, no, no. Yo no quise decir eso. ¿Qué quisiste decir, Fernando? Que vos tenés que seguir con lo tuyo. Lo estás haciendo muy bien. Pero no tenés que preocuparte por mí. ¿Qué haces? Me voy. Yo me dejé a montar. En mi negocio artesanal. ¿Qué haces? ¿La Rocío? No te voy. No te voy. No te voy. No, 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 no. Mire, yo descubrí por qué Javier había tenido esa reacción tan violenta. ¿Ah, sí? ¿Cuál fue la razón? Lamentablemente la razón es su hijo Diego. ¿Mi hijo Diego? Sí, Diego. ¿Quién se lo comentó esto a usted? Javier. Ah, Javier se lo contó, claro. Sí, mire. Diego, su hijo, anotó a tres jugadores por encima de la edad. Resulta que los chicos habían hecho una apuesta y su hijo se tenía que cortar el pelo si perdía. Entonces se ve que su hijo no se bancó perder. Javier tampoco se bancó mucho perder porque en realidad vio que estaba metido en una injusticia terrible que su hijo había hecho. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Claro, ¿cómo hablante de pobrecito Javier? Claro. ¿Usted me está hablando en serio, Carpeli? ¿Me estoy hablando en serio? ¿Cómo está hablando usted? Tal cual. Me parece que está ironizando conmigo. ¿Pero cómo no le voy a responder con ironía con el relato que me está haciendo, Rocío? Es una broma esto. Es Carpeli, yo le estoy hablando muy en serio. Su hijo montó toda una comedia haciéndose el santito cuando yo le fui a pedir disculpas a usted porque estaba avergonzada de toda la situación. Y en realidad a mí me parece que su hijo, discúlpeme que le diga, tiene ciertos manejos para con usted que no me parecen muy sanos. A ver, ¿por qué le tengo que creer todo esto a usted? Porque me lo dijo Javier y es verdad. Ah, sí, también era verdad que su hermano estaba arrepentido. Bueno, eso... No, sí o no, por favor. No, me está poniendo... No, vamos a... ¿Te puedo tutear? Porque yo esto de verdad... No, tengo... Bueno, no, está bien. Me parece que también ya es hora de... Bueno, está bien, está feliz. Te tengo que decir todo esto con las letras como debe ser. Vos viniste a mi casa y me mentiste cuando me dijiste que tu hermano estaba arrepentido. ¿Sí o no? ¿Me mentiste o no me mentiste? Te pido, por favor. Está bien, bueno, pará, pará. Te mentí porque yo no quería que vos tuvieras una mala impresión de mi hermano, de Javier, que es pobrecito. Ah, ¿y ahora por qué cambia la cosa? ¿Ahora por qué te tengo que creer? Ahora, decímelo, por favor. Porque Javier me dijo la verdad. Ah, porque Javier te dijo, pero entendíme, a mí, por favor, es fácil para vos. Estás ayudando a tu hermano, pero estás ensuciando a mi hijo. Yo no estoy ensuciando a nadie, Scarpelli. Mi hijo es incapaz de hacer una cosa así. Es incapaz de hacer lo que vos decís que hizo. Ay, Javier también es incapaz de pegarle a alguien si no lo saca de las casillas y tu hijo lo sacó. Mirá, yo te puedo permitir cualquier cosa, pero no que acuses a mi hijo de algo tan bajo. Está bien, ¿usted pone las manos en el fuego por tu hijo? No, no digas usted otra vez. Bueno, ¿vos ponés las manos en el fuego por tu hijo? Siempre las voy a poner. Esta vez te vas a quemar, Scarpelli. Sí, no, no puede ser que Javier te haya mentido a vos. ¿Pero vos le vas a creer a Scarpelli? No, pará, pero, qué sé yo, ¿puede ser o no? Mirá, Javier es mi hermano y me dijo la verdad. Fue sincero conmigo. ¿Sabés lo que le pasa a Scarpelli? Es un cabeza dura que no puede aceptar que tu hijo hace las cosas que hace. Además, por favor, ¿qué me ven a decir a mí de barra brava? Scarpelli ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el suyo. No me hagas hablar, mirá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no, no. Dale, contame, por favor. Se estaba besando en la calle con una rubia. ¿Eh? ¿Qué tiene de malo eso, Rocío? ¿Acaso te molesta? No, a mí no me molesta. Pero entonces que no me dé clases de moralidad cuando el tipo hace papelones en la calle. Un hombre grande, por favor. ¿Puedo pasar? Perdóname, Rocío. Estuve muy mal con vos. Yo estoy mal. Me la paso jodiendo a todo el que tengo alrededor mío, a los que más quiero, ¿enténdelo? Está bien. Te entiendo. Vos siempre me entendés. Olvidaste lo que te dije. Vos podrías manejar un restaurante, una fábrica de zapatos, un supermercado. El mundo podrías manejar. Yo te aseguro que un mundo manejado por vos, con la capacidad que le ponés, el ahínco, el amor a las cosas, sería un mundo mucho más lindo. Me sonó poético, ¿no? Sí. ¿Vos a marear? ¿Qué? Al té, digo, de tanto revolver. ¿En qué estás pensando? En Fernando. En mí. En los chicos. En el futuro. ¿No es pensar demasiado, Rocío? Decime una cosa. ¿Ah? ¿Vos me ayudarías si yo decido poner un restaurante? ¿Qué?